¡Hola amigos! Comenzamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque este martes se fue un día positivo para dos abridores venezolanos. Félix Hernández consiguió su séptima victoria de la temporada, mientras que Nibel Sánchez se apuntó a la sexta en su cuenta personal. Un triunfo para este lanzador que contó con el respaldo ofensivo de su equipo, un respaldo ofensivo encabezado por su compatriota Omar Infante, entre otros, quien descargó su cuarto honrón de la campaña y terminó con 13 carreras impulsadas. Nos vamos a las imágenes en el Comerica Park en Detroit, quinta entrada, y ahí está. Omar Infante en la bota por todo el jardín de la izquierda ante los envíos de Matt Moore, un batazo que amplía la ventaja cuadrangular solitario. Fue su cuarto honrón de la temporada, Infante terminó este encuentro de 4-2 con bolas cerca, tres empujadas y una anotada. Avisael García también duplicó en cuatro turnos con impulsada y anotada. Miguel Cabrera se fue de 4-2 con una anotada y Víctor Martínez terminó de 5-1 con una anotada. Miguel Sánchez se llevó el triunfo en la horde de 7 completos, se permitió 4-1 y una carrera, dio un boleto y ponchó a 9. Deja su marca este año en 6 ganados y 5 perdidos. Y hablemos ahora de fútbol porque a dos días para el encuentro premundialista entre Bolivia y Venezuela se calienta el ambiente tras las polémicas declaraciones del asistente técnico de la selección del altiplano, Marco Antonio, el Diablo Echeverry. El ex jugador desestimó el nivel del avino tinto diciendo que Venezuela es buena haciendo novelas y tiene a las mejores mis universos, pero no ha ido nunca a un mundial de fútbol. También aseguró que el avino tinto saldrá de rodillas del estadio el día viernes. El técnico venezolano César Farías lamentó tales declaraciones y vía Twitter señaló que jamás ha mandado a un asistente a hablar por él y que Venezuela es una selección fuerte que ha superado todas las adversidades y todas las expectativas contrarias con trabajo duro y sostenido. Posteriormente el entrenador de Bolivia, Xavier Azcagorta, utilizó la misma red social para responder a las palabras de Farías. Expresó su respeto a los jugadores y a los fútbol venezolanos, aunque advirtió que no le temen como lo han hecho los argentinos y los uruguayos. Más allá de la polémica generada por el cruce de declaraciones entre los cuerpos técnicos, los jugadores del avino tinto continúan trabajando en la paz. Le resta importancia la altura de estas ciudades y se enfocan en el juego que despegarán ante los bolivianos. Se viene el remate de eliminatoria donde nosotros tenemos que estar a la cabeza muy bien porque es una cuestión de enfoque, porque seguramente van a venir partidos con mucha tensión y hay que estar preparados. Creo que tenemos que mantener la concentración en todo el partido y bueno, por ahí Venezuela podrá tener ocasiones de gol y por ahí concretarlo y bueno, como te dije, mantener la concentración atrás que va a ser fundamental. La avino tinto realizará mañana el reconocimiento del estadio Hernando Siles, escenario del encuentro del día viernes. Ya los tableros marinos de Anzuategui, se acuerdan de su mejor juego para poner fin a la racha ganadora de Bucaneros de La Guaira. Este martes el quinteto oriental se impuso 94 por 85 en la continuación de los tercios de final de la Liga Profesional de Baloncesto. Una jornada en la que Gaiteros del Zulia logró un importante triunfo de 85 por 83 sobre cocodrilos de Caracas en la ciudad de Maracaibo. La bujía ofensiva de los zulianos fue James Miller con 28 puntos, incluidos 7 triples. Por los audios, Christopher Lang marcó 20 puntos y Luis Betelmietos 19. Gaiteros de Asu marcan 2 ganados y 1 perdido en estos tercios de final, mientras que Cocodrilos sigue sin ganar, acumula 3 derrotas al hilo. Ya para cerrar en el tenis, Novak Djokovic derrotó a Tommy Haas en 3 sets, Rafael Nadal derrotó a Stanislav Vavarinca también en 3 sets y ya está listo ese duelo. Se verán entonces Rafael Nadal y Novak Djokovic en las semifinales del torneo de Roland Garrosso. Con esto ponemos punto final a la información deportiva en Noticiero Benevisión.